¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces qué? ¿Nos vamos preparando una? ¡Claro! ¡Ándale, pues! ¡Voy pasándole! ¡Pásale, pásale! ¿Qué tal? Andamos de vestido igual. Desde hace 82 años, las tortas del Monje Loco han deleitado los paladares del sur de la Ciudad de México, un negocio familiar donde atienden con la mejor actitud y sabor a los comensales. Primero la limpieza, ¿eh? A ver, mi comadre, ¿cómo vamos a empezar a hacer estas ricas tortas? A ver. Pues te voy a hacer una de jamón con quesillo, una especial con carnitas. ¿Qué te parece o con lo malo? ¡Ah, cariño! ¡Hasta parece que me quieres engordar! ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¡Estás muy flaco ya! ¡Ah, uy! ¡Ahora me dijo flaco sin chiste! A ver, ya cortamos el pan. ¿Le quitamos poquito mi bajón? Ajá, poquito. Porque no quieres engordar, ¿no? Ahora va el jamoncito de mi compadre, el cochito. Jamón de puerco, queso de puerco, ¿no? Sí, la amarilla, ¿no? ¿Queso amarillo ahora? Ya se me adelantaste tú, ya ves. Ahora vamos por las ternitas. Tomás, ¿qué más lleva en la torta esta? Le podemos poner quesillo o queso panela, depende de lo que la gente quiera, lo que prefiera. Ok. El gusto del cliente. ¿Y tú cómo la prefieres? Yo con quesillo. ¿Con quesillo? Con quesillo. Con carnitas quesillo. Esta lleva dos ganas de jamón, una de queso de puerco, una de queso amarillo y carnitas. Eso. Y lleva un poco de quesillo. Todo light. Todo light. Si llevas prisa, no dudes en pararte, porque en dos minutos te dan de comer bueno, rico y barato. Tomás, comadre, muchas gracias por enseñarnos a preparar estas ricas tortas del monje loco. ¿Está bien que está? Escojan la suya. Pues yo quiero esta. Ahora sí, provechito, comadre. Para que se la coman, ¿no? Sí, todita. Esto es La Cocina Salvaje. La Cocina Salvaje. ¡Extrema!